Ahora desde Tulsa llega Andrea. Me encuentro estudiando enfermería en TCC y tengo dos trabajos. Uno es en una clínica trabajando con una pediatra. ¿Qué haces ahí? Ahí pues nomás doy inyecciones y tomo vitales a los pacientes. Ah, wow. ¿Y no sientes feo que lo estás lastimando? Sí, sí siento feo. Están muy chiquitos y después tienen que agarrar cuatro, muchas a la vez y pues empiezan a llorar. Me da mucha pena. Y también trabajo en una gasolinería atendiendo al cliente. ¿Te reconoció alguien en la gasolinera, mami? Sí, sí me reconocieron varias gente. Y al rato vas a tener que dar autógrafos y todo. Ya sé, ¿verdad? Tengo dos trabajos para poder pagar mi escuela y ayudar en la casa para no ser un gasto para mi abuelita. Porque yo vivo con ella. No te veo lista aún para ser una profesional en poco tiempo. Ya que estoy en cuartos de final, me he estado preparando. Durante los breaks en mi trabajo, me meto al baño y me pongo a ensayar. Quiero demostrarme a mí misma que puedo ser cantante. Perdóname si te he ofendido. Perdóname, ten compasión. Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y ya lo pagarás Tú no tienes perdón Andrea, ya sé cómo se sienten los niños cuando les pones una inyección Mira, te repito lo mismo que la vez pasada No es que lo hagas terrible, pero no te veo lista para un reto profesional ya como cantar Muchas gracias, muchas gracias Ay, muñeca linda, no sé qué decirte, maestro, usted que es un sabio Entiendo perfectamente que no te dedicas a esto Entonces yo te invito a que trabajes en tu seguridad Trata de bloquear tu mente Y dedícate a cantar nada más No estás pensando que estamos aquí nosotros Haciendo un escrutinio de lo que estás haciendo Se llama seguridad más que nada, mija Muchas gracias por tu opinión Con quién cantas el dueto Con quién vienes a dueto Con Silvano Concéntrate en eso, esto ya pasó Ahora lo que sigue, que es tu dueto, echarle todas las ganas Le voy a dar con todo en el dueto Vale, muchas gracias Ahí viene preciosa y su vestido lindo Y los sacrificios que hace para estar aquí Debería aprender, don Chete, que ni una chamba Tengo dos trabajos, tengo dos trabajos, yo también ¿Qué? ¿Dos trabajos de qué? Tres tengo yo, estar aquí, la radio y amarla Que es un trabajo Ay, diario Arlan de... Arlan de... Cultural Cultural Important Cultural Cultural 放